Se viene Juliancho 3-2-1 ¡Qué golazo! Julián Guevara, una rúbrica, un zapatazo como para escribir un libro que diga, así le pego yo, atentamente Julián Guevara Va a levantarla Pablo Rojas, el centro de Rojas, buscaba Meléndez, aquí Castaño Larco ¡Gol! ¡Gol! ¡Deja vale! ¡Lo hizo Guevara! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!